Es importante trabajar desde el respeto a la persona que te está siguiendo. Tenemos que hacer esa valoración y no decir, va, son números, no, no. O sea, todo lo que se trabaja, que es un poco lo que siempre estamos pensando en ello, y para mí esto tiene que ser el centro de toda la comunicación, pensar en ellos y en el respeto hacia ellos. Sí, y sobre todo lanzar mensajes positivos. Creo que ha habido una época en la que la negatividad estaba muy presente en redes sociales tipo Twitter y creo que al final la gente se ha dado cuenta que esto no aporta nada, que lo que queremos es escuchar mensajes útiles, positivos, y si podemos utilizar nuestros canales digitales como medio para, por ejemplo, acciones sociales, difundir mensajes que pueden ayudar a los demás, ¿por qué no? No, es que creo que esa tiene que ser la finalidad de las redes sociales. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿qué es lo que estamos, cuál es tu mensaje y cuáles son tus valores? Pues a ver, yo intento que mis redes sociales sean creíbles, sobre todo porque no las utilizo de ese modo, no quiero contar todo, todo el rato. Creo que tiene que primar la credibilidad y sobre todo tener muy en cuenta que la audiencia no es tonta. ¿Cómo analizas y cómo haces ese contenido en base? Está muy bien tener un feedback directo de la audiencia porque les escuchas, saben lo que quieren, así puedes tú perfilar tus redes de, bueno, pues parece que estos contenidos interesan más que otros, y poco a poco así vamos recorriendo ese camino. O sea, yo he aprendido mucho de la gente que me escribe y creo que ellos, pues de mí, ¿no? Y poco a poco eso se ven los resultados porque vamos creciendo. Pero saber que tú arrastras 4 millones a lo largo de los días, de los minutos y de las horas, ¿qué te supone para ti? ¿Cómo valoras ese seguimiento de la gente? ¿Y cómo generas siempre esa interactuación para generar y seguir siendo atractiva? Pues, hombre, es una responsabilidad porque evidentemente hay una exigencia, ¿no? La gente quiere saber qué va a ser lo siguiente, qué vas a publicar, pero también es una gran satisfacción tenerlos allí. Y sí que es verdad que yo intento adaptar mis inquietudes personales a lo que puede interesar a la audiencia y creo que ese tándem es la fórmula perfecta, ¿no? Escuchar y que te escuchen. Pilar sabe lo que es marketing, marketing digital. Cuéntanos esa experiencia. Hombre, a mí me ha gustado, sobre todo en general, la forma que ha tenido Garbine siempre de enfocar el tema a vender, como ella dice, porque no es vender a toda costa cualquier cosa, no, sino vender a largo plazo y que todo lo que vendas sea creíble y sea sólido. Tenemos que seleccionar. ¿Cómo? Pues lo importante es que ese producto te lo creas, te sientas identificado con él y encaje en tus redes sociales.